tres, dos, uno, vamos con tres, vamos con tres, entiendo, aportemos these inmanas abrid's들을 para ir... vamos, vamos, levantemos de cuidado como driving. vamos con двух, uno, una onda, vamos, 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 vamos vamos, vamos 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 con tres, 2, 3, 2. un poco inaugural como двигan los tiros de atrás, es una o otra vez. vamos, vamos, vamos vamos A un poco, vamos, vamos ¡Suéltimo! ¡Cuere! ¡ housing! Izquierda de dos! Izquierda de dos.. ¡Vamo, vamo! ¿Suscríbete? ¡Vamos! ¡Vamos y a los diez! ¡Derecho con la izquierda! ¡Derecho con la izquierda ahí! ¡Derecho con la izquierda de noventa! ¿Dónde estás? ¡Derecho con la izquierda! ¡Está inculminado! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos sobre el boto, dale Vamos, te siento, vamos vamos a instalarlo, instalarlo en la cabeza, vamos vamos a instalar el boto ¡El señor! El señor Borribil . ¡Vamos! 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 ¡Vamos domледitario! ¡Vaios! ¡Vamos para aquí! ¡Vamosce, Kopko para el lado izquierdo! ¡Vamos para elle derecha! ¡Vamosce, Kopko! ¡Superman o Ochioe! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. vamos 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 alcanza hasta abajo vamos por acá vamos cortado con izquierda izquierda derecha izquierda derecha vamos no pasa nada no pasa nada ya de acuerdo siéntate vamos fíjense vamos 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 todo esto es malo todo esto es malo a los detestos vamos a irte para la derecha del 90 no va vamos 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 este 90 no va vamos 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 ¿Verdad? 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 Bien, bien, bien A los 600 Todos los 60 600 Izquierda de 3, Asia De 3, Asia ¡Vamos, vamos! ¡Vale! Izquierda de 3, Asia Izquierda de 3, Asia Si quieren ser más amplia, vamos Aprovechar la calla en Villancia Aprovechar la calla en Villancia Aprovechar la calla en Villancia Vamos, vamos, vamos Vamos de distrito Tenemos trato suave fondo Vamos suave fondo Los suave fondo Vamos en distrito Vamos, vamos, vamos Vamos Hace lato suave fondo Vamos, vamos vamos, 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 vamos es que nos esta porjando es que nos, nos tiene un poco río nos esto, nos vamos al centro aca, de suerte en la esquina y que nos pasa, nos pasa vamos a dejar de dejar nos pasa hay que la mis quicha, hay que deschazar es que no vamos, vamos, vamos es cierto, nos dejes de hacer 72! ¡ganada! ¡danada éxito! ¡barrot responders! Derecha, vamos, y acá, después de la derecha, tenemos más, tenemos izquierda, que es condicional por dentro, ahí está, volvador, vamos, izquierda, hacerlo por afuera, por adentro está el golpe, vamos, 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 2 All... 2 All... de la 2 All... 1... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!